Estos son los trámites más importantes que tienes que hacer apenas llegues a España. Incluso ya estando aquí, porque hay personas estando ya aquí que se les olvidan, créanme que sí. Así que ve agarrando lápiz y papel que créeme que lo vamos a necesitar. Este video yo lo había hecho hace un par de meses atrás, pero como siempre hay que hacer uno nuevo y mejorado y reforzado. Y es que sí, vamos a tocar aquí otro temitas que no tocamos en el video anterior. Así que no perdamos más tiempo y empecemos de una vez. Y hola mis queridos suscriptores y no suscriptores, yo soy Boris Luque y bienvenidos nuevamente a su canal. Me quito los lentes para que nos veamos fijamente a los ojos. Y este primer consejo, wow, me voy a extender un poquitico porque es súper importante. Es el tema del alquiler. Y es que ciertamente puedes buscar alquiler y te recomiendo que lo hagas desde tu país de origen o donde estés viviendo. Aquí te voy a dejar las páginas que se suelen utilizar, pero la que más frecuento yo es la de Idealista. Ahora, ¿cómo puedes hacer esto para buscarlo desde allá? Pues vas contactando en este caso con las personas idealmente particulares, ¿sí? Que los particulares son las personas como yo, una persona normal que está alquilando su piso sin intermediarios. Y vas coordinando la visita. ¿Para qué te digo esto? Para cuando llegues para acá, ya de repente tengas en esa semana unas tres o cuatro visitas. Y nunca, nunca, pero nunca, déjame hacerme zoom, pagues nada por adelantado. Porque sí, amigos, ciertamente estamos en Europa. Se ve muchísima, pero muchísima menos inseguridad. Pero sí, hay estafas. Así que no pagues nada por adelantado. Si quieres saber más este tema de las estafas, tengo ya un video en mi canal. Así que te invito a revisarlo porque vas a tener muchísima información que te va a interesar. Ahora, otro punto súper importante. Si no tienes a nadie quien te reciba, pues vas a tener que gastar en hotel o Airbnb. Siendo Airbnb la opción más barata, sinceramente. Fíjense, yo aquí digo que pueden gastar desde 1,000 euros hasta 3,000. Esto es por un estadía de un mes completo. Ya que dependiendo de la temporada, en un hotel una noche te puede salir 60, 70 euros hasta 140. Así que yo creo que lo mínimo que puedes gastar viene siendo 1,000 euros. Pero por eso les digo, vénganse con dinero para unos seis meses. Porque la verdad que estando aquí sí se van a dar cuenta de eso. Ahora, amigos, el segundo consejo que este sí lo mencioné en el video anterior. Viene siendo el de la línea telefónica, el chip como tal. Aquí esto no viene siendo como en nuestro país, es que uno iba y decía, oye, dame una línea telefónica, por favor. Como si estuvieras comprando una barra de pan o algo por el estilo. Aquí si tienes que aportar algún documento tuyo, en mi caso, pues yo aporte el pasaporte. Hay varias líneas telefónicas o varias empresas, perdón. Por ejemplo, las que se me vienen a la mente viene siendo Movistar, Vodafone, Digi y Orange. En mi caso, yo elegí la de Vodafone, tengo un plan, bueno, no tengo plan, en verdad, yo hago la venta o el pago, creo que se le llama prepago como tal. Es decir, yo estoy como la vieja escuela, yo pago 10 euros mensual y tengo unos 50 gigas, lo cual me basta y me sobra. Y otra recomendación que les dije yo en aquel video es que no lo compren en un locutorio. ¿Qué vienen siendo los locutorios? Estos pequeños como mini establecimientos, mini bodegas, no sé cómo llamarlo, que venden todo tipo de cosas. Porque muchos de ustedes me dijeron, Boris, yo nunca tuve problema y lo compré en locutorio. Pero aquí su humilde servidor sí tuvo problema. ¿Cuál fue ese problema? Que el chip me vino clonado dos veces. Es decir, me llegaban mensajes de Marruecos, me acuerdo yo, me llamaban por teléfono a mí y atendí a otra persona, eso fue una locura. Y me pasó dos veces con dos líneas distintas. Así que al final decidí curarme todos esos males y lo compré directamente en una agencia como tal. Ahora amigos, si todavía no has llegado a España, ya próximamente les voy a hacer un video de los requisitos para ingresar aquí en el año 2024. Pero entre uno de esos requisitos viene siendo el tener un seguro de viaje. Que en esta oportunidad te voy a recomendar el de ASIS365. Con mi código Boris Luque vas a tener un 5% de descuento. Puedes ingresar directamente a la página y pones mi nombre para que tengas el descuento. O más fácil aún, lo puedes ver en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Accedes directamente al link y lo compras. Es súper sencillo, colocas que vas a viajar hacia Europa, haces todos los pasos que están relativamente sencillos. Créanme que sí y te va a llegar todo al correo. El enlace lo tienes en la descripción, en el primer comentario y en mi perfil de Instagram fijado. Que aprovecho y te lo dejo por aquí para que me sigas. Ok amigos, ya llegamos. Ya estamos buscando alquiler. Ya estamos en el hotel, vuelven bien mientras estamos buscando. Ya tenemos la línea telefónica. Otra cosa que tienes que tener es cómo te vas a desplazar. En este caso, el abono de transporte. Dependiendo de la comunidad autónoma donde vayas a vivir, vas a sacar la cita por internet. Por ejemplo, en Madrid se saca de forma online. Pones en internet cita previa, abono de transporte. Y ahí vas a hacer los procedimientos. Probablemente te salga una cita como para dentro de una semana. Pero, ¿qué pasa? Te tienes que desplazar. Mientras tanto, aquí es donde te voy a recomendar comprar la tarjeta y los 10 viajes. No vayas a pagar de un viaje en un viaje porque te va a salir más costoso. Y creo yo que no queremos gastar más dinero de lo que llamamos a gastar. Así que ya sabes, dependiendo de donde vayas a vivir, vas a colocar en internet, sacar abono de transporte Madrid, Barcelona o Valencia. Sea cual sea la comunidad que vayas a elegir. Pero mientras tanto, vete desplazando con esos 10 viajes. Otro tema súper importante es, ¿cómo vas a venir? ¿Bajo qué régimen? ¿Bajo qué visado? ¿Qué estatus vas a tener en el país? Ya que muchas personas se vienen con visado de estudiantes. Otros se vienen con visa no lucrativa. Otros con algún visado de inversionista. Otros con comunitario europeo. Otros, bueno, hacen su solicitud de asilo. Que esto no es un visado, ojo. Pero la pregunta es, ¿cómo te vas a venir? Oigan, créanme esto. Estudien bien esa forma, esa modalidad. Ya que hay varias formas que nos podemos regularizar en España. Si estás aquí adentro de España, pues puedes aplicar al arraigo social o laboral. Pero si no estás, estudia bien las alternativas. Y aquí amigos, es donde les quiero recomendar la empresa que me está llevando a mí mis trámites. Si no me conoces, pues en este momento yo estoy tramitando el arraigo laboral. Y esta empresa se llama voyaemigrar.com. Ellos atienden de forma presencial en Madrid. Y también atienden de forma telemática. Es decir, que te puedes atender estando desde tu país. Ya que créanme que existen muchos visados en los cuales a veces nosotros desconocemos. Y no sabemos que podemos venir para acá de forma regular. El de estudiante es una muy buena alternativa. También te ayudan a tramitar nacionalidad. Si ya estás aquí, como fue mi caso, que no sabía cómo hacer. Y me ayudaron con el arraigo laboral. Tienen la opción del arraigo social. Arraigo por formación. Te ayudan a tramitar tu nacionalidad. Te ayudan también con el tema del asilo. Si es que ese es tu caso. Así que mi recomendación, amigos míos, sería que se pongan en manos de profesionales. Así como lo he hecho yo. Aquí les dejo el Instagram de ellos. Junto con el número telefónico. Para que se pongan en contacto. Y bueno, ya ustedes vayan a ponerse de acuerdo con ellos. Para ver cuál es la mejor alternativa para ti. Para que te vengas para acá de forma regular. Y antes de pasar al otro punto, amigos. Si te va gustando este contenido. Te recuerdo que tengo muchos más videos aquí en el canal. Te invito a revisarlos. Son gratis. Y también te invito, por favor, a que te suscribas. Me dejes un like. Y si no es mucha molestia. Solamente si no es mucha molestia. Un comentario. Ya que eso me llena a mí de bastante alegría. Y motivación para seguir sacando este tipo de videos. Y este otro punto, amigos. Fíjense que lo estoy poniendo como de la mano. Viene siendo el del padrón. Súper, súper, súper importante. ¿Qué viene siendo el padrón? Pues... Se me olvidó el término técnico como tal. Que eso lo hablé en este video que te voy a dejar por acá. Por eso le digo que es súper importante que revisen el canal. Pero viene siendo como este documento que te tiene identificado. Que sabes dónde vives tú como tal. Y ahí básicamente te van a llegar todas las notificaciones. Por ejemplo, de tus trámites de extranjería. Alguna multa, por ejemplo. Todos tenemos que estar empadronados. Sí, nos tienen ubicados con eso. Pero eso hace que las cosas funcionen. Ahora, ¿cómo empadronarse? Pues bueno, eso ya lo dije en aquel video que les comenté. Pero lo puedes hacer es cuando ya tienes un piso alquilado tú mismo. O cuando te mudas para una habitación. Es complicado el tema de la habitación. Porque no todo el mundo quiere empadronarte. Pero bueno, pasemos al otro punto. Si quieres más información de eso, está en aquel video. Para no extendernos. El otro punto, la tarjeta sanitaria. Para que te puedas atender en el sistema de salud de aquí del país. En mi caso, como yo lo dije en aquel video. Yo lo hice como solicitante de asilo. ¿Ok? Amigos, yo aquí le estoy diciendo las cosas que ustedes tienen que hacer. Y le estoy dando mi experiencia. En ese caso, cuando yo fui. Te tienes que acercar al centro de salud más cercano a tu domicilio. Te van a pedir el padrón. Por eso es importante el padrón. Y fíjense que por eso lo puse antes de esto. En mi caso, como era solicitante de asilo. Me pidieron el NIE. Y ahí me asignaron una cita como para dos meses después. Oigan, si tienen la capacidad económica, amigos. Yo les recomiendo que se paguen también su seguro médico. ¿Por qué les digo esto? Porque ciertamente la salud aquí es buenísima. Es de primera mano. Pero si eres una mujer, por ejemplo. Y te quieres ir al ginecólogo. Pues tienes que pedir una cita. Y wow, tardan meses. Literal, tardan meses. Entonces, cuando tienes tu seguro de salud como tal. Haces una cita, vas y listo. Y el último punto, amigos. Es el de la cuenta bancaria. Aquí hace poco hice un videito en Instagram pidiéndoles a ustedes como sus experiencias como tal. Y me alegró porque muchos de ustedes la dejaron. Yo hace muchos meses hice un video y les recomendé varios bancos. Pero ¿qué pasa? Las cosas han cambiado. Al día de hoy, al día de hoy, se puede abrir cuenta en el BBVA con pasaporte. Pero ojo, escuchen bien este dato importantísimo. Habrán oficinas que te van a decir que no. Bueno, como digo yo, tristemente, pues bueno, estos ejecutivos, obviamente somos un número para ellos. Y no un número muy atractivo, precisamente. Entonces trata de ir por una oficina que esté un poco vacía. Pero muchas personas me comentaron. Oye, a mí no me dejaron abrir la cuenta. Me dijeron que con pasaporte no. Pero la mayoría de ustedes me dijeron que sí se los permitieron abrir. Así que depende más que todo del ejecutivo, amigos. De igual manera, yo hace poco me abrí una cuenta que, la verdad, yo llevaba tiempo investigándola. Y uno de ustedes me recomendó y me la abrí. La cuenta WISE. Aquí les voy a dar también en la descripción de este video y en el primer comentario para que se puedan registrar en esta cuenta. Ah, y casi se me olvidaba que esto sí no lo dije en el video anterior. Otra cosita importante que hay que hacer, pero esto viene siendo ya cuando tengas todo este tipo de trámites, viene siendo sacar el certificado digital. Me sorprende que hay personas que al día de hoy no lo tienen. El certificado digital básicamente viene siendo una clave como una firma digital que te autoriza a meterte en distintos trámites. Yo, por ejemplo, con el certificado digital siempre revisé cómo estaba mi solicitud del asilo. Con eso también puedes hacer unas firmas digitales para cosas importantes. En conclusión, en fin, tienes que sacarlo, por favor. Ya por ahí busca un video de cómo sacarlo. No es muy complicado. Yo lo hice hace un par de años. No he hecho un video, la verdad, sobre eso. Así que yo te estoy diciendo para que tú tomes nota de lo que tienes que hacer. Y bueno, en este caso sí no te lo puedo explicar. Así que velo en otro videíto. Y amigos míos, aquí les voy a dejar un video súper importante que tienen que ir a ver. Que trata sobre emigrar a España en el año 2024. Cositas que sinceramente tienen que saber. Si todavía no estás aquí, pues el interesado amigo mío eres tú. Si te gustó este video, revienta ese botón de like. Anda a seguirme al Instagram. Suscríbete aquí. Compártelo con todo el mundo. Y como siempre, amigo mío, se desvíe Boris Luque de Maracay, Venezuela para el mundo. Chao.